Hola a todos, yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Grand Default Online En esta oportunidad les voy a mostrar un nuevo truco o glitch para poder conseguir experiencia infinita La verdad no es tan nuevo, es un truco que ya se conocía desde antes Pero ahorita se puede volver a hacer, simplemente que tiene un pequeño cambio que les voy a explicar más adelante Este truco de pronto se lo conocen bastante, es el del helicóptero y jugando una partida de captura Es bastante similar al inicial, simplemente esta vez tocaba tener un poco más de precisión Entonces para poder conseguir este truco o este glitch, tenemos que obviamente presionar el botón de Start Ir al menú de GTA Online y aquí seleccionar Actividades Después ser anfitrión de una actividad, después creadas por Rockstar y después Captura Aquí la misión o bueno, la que tenemos que escoger es la que se llama Cinta de Equipaje Una vez la seleccionamos, simplemente escogemos las opciones normales del cuerpo Para poder hacer este truco o este glitch de la experiencia infinita es necesario que ustedes tengan un amigo que puedan invitar Ya que para poder jugar esta misión o esta partida de saqueo necesitan de dos personas para poderla iniciar Entonces desafortunadamente el que pueda hacer el glitch solamente puede ser uno, uno de los dos personajes Y el otro tendrá que esperar y obviamente pues turnarse y ayudarse entre ustedes para poderlo conseguir Entonces simplemente tiene que empezar desde a dos, ahí estoy invitando a un amigo que me va a ayudar en este momento para poder grabar este video Y simplemente escogemos las opciones normales, no necesitamos ni armas ni munición ni nada Simplemente le damos a jugar cuando nuestro amigo se una para poder empezar la partida Como les está diciendo desafortunadamente solamente un jugador puede hacer el glitch Porque tiene que ser muy preciso con el helicóptero Este es un truco que ya se había conocido desde antes, que era bastante fácil para ganar experiencia Y los de Robster trataron de arreglarlo pero esta vez no lo lograron al 100% Todavía se puede hacer, simplemente necesita un poco más de precisión Pero desafortunadamente solamente se puede hacer por un lado del mapa y no por los dos Entonces siempre le va a tocar a una sola persona poderlo realizar Mientras que la otra persona pues se dedica a mirar y a ver como es que se hace el glitch Y básicamente pues esperar a que la otra persona entregue los tres maletines Bueno una vez empiece la partida, la persona que aparezca por este lado del mapa Tiene que fijarse que esté aquí como estos tres carros de llevar equipaje Y esté al lado del avión, esta persona será la que pueda hacer el glitch ¿Por qué? Porque por el otro lado es muy difícil aterrizar el helicóptero y tenerlo muy estable Simplemente entonces una vez aparecemos por este lado, la persona que le toque pues empezará haciendo el glitch Después le tocará la otra, se turnarán o si ya la otra persona no quiere hacerlo Sino simplemente ayudarlos pues mucho mejor Venimos a esta zona que es donde encontraremos el helicóptero Hay dos helicópteros en esta zona Aquí en esta parte y más hacia la izquierda, creo que ahí se puede ver el fondo Creo que se ve un poquito el helicóptero de arado negro Y simplemente lo que tenemos que hacer es coger el helicóptero Y después ir a donde está la zona donde se encuentra el maletín de nuestro enemigo En este caso nuestro amigo que nos está ayudando Simplemente aterrizaremos el helicóptero y cogeremos el maletín Esto lo explico más que todo para las personas que no sabían cómo hacer este truco, este glitch Obviamente sé que muchas personas lo lograron hacer y Rockstar lo arregló bastante rápido Pero digamos que ya volvió a poner esta misión Y afortunadamente nos da la posibilidad de volver a hacer el pequeño truco Y ganar experiencia un poco más rápido y fácil Obviamente esto es un glitch y pues no sabemos hasta cuándo lo vayamos a tener Sirve hasta ahora en la actualización 1.08 pero no sabemos si lo vayan a arreglar muy pronto Entonces la actualización de Rockstar no debe demorar mucho Entonces los que quieran hacer este glitch aproveche para poder ganar mucha experiencia Lo único que tenemos que hacer después de coger el maletín es regresar a nuestra zona Y se habilitará este marcador donde tenemos que supuestamente aterrizar a entregar el maletín Un consejo para poder hacerlo es que obviamente bajen bastante Y ahí aparecerá como si lo hubieran entregado muchas veces Ahí se pueden dar cuenta que muestra como lo hubieran entregado muchas veces Mi consejo personal para que lo puedan hacer bien Es que estabilicen bien el helicóptero en la zona marcada Y una vez esté como estable simplemente suelten el botón de elevar y de descender el helicóptero O sea no lo obliguen a bajar ni a subir Simplemente dejen como que él se estabilice y él mismo irá bajando solo Una vez él esté bajando solo lo que pueden hacer es simplemente esperar a que él descienda lo suficiente Y cuando escuchen el sonido que sonó ahí cuando yo estaba entregando los maletines Lo elevan nuevamente para poderlo hacer varias veces Entonces es bastante fácil Obviamente tienen que tener un poco de práctica No es muy fácil y si ustedes no tienen como mucha habilidad con el helicóptero Pues les tocará repetirlo muchas veces Pero pues tengan un poco de paciencia simplemente es eso Y verán que pueden ganar bastante experiencia bastante rápido y bastante fácil En lo personal creo que es un truco bastante bueno Solamente necesita un poco de habilidad o de paciencia con el helicóptero De pronto no hacer movimientos muy bruscos para poder mantener estable el helicóptero en la zona Y esperar para ganar la experiencia Otra cosa muy buena de este truco es que la misión que estamos aquí jugando se puede repetir Entonces no necesitan salirse al lobby ni nada Eso les ahorrará mucho tiempo Y además que la persona que digamos en este caso yo lo estoy haciendo Si repito la misión ya le tocaría a mi amigo por este lado Entonces es como muy equitativo Y las dos personas pueden ganar experiencia bastante fácil Eso es todo con este glitch Entonces espero que les haya gustado el video Si fue así no olviden dejar su like, favoritos, comentar Y obviamente suscribirse al canal para mucho más Entonces espero que puedan disfrutar de este glitch Y aprovechenlo antes de que Rockstar actualice Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!